Gracias por continuar en sintonía con Noticias Telemicro. Ahora sí, como informamos antes de la pausa, hacemos contacto con el alcalde del municipio Pedro Santana con más detalles del fallecimiento de al menos nueve personas tras ingerir Claren en Elías Piña. Buenas tardes, alcalde. Buenas tardes, a su orden. Hipólito Valenzuela nos acompaña. Gracias, gracias. Sé que están ahora mismo en investigaciones. Cuéntanos un poco hasta el momento. Está en vivo para Noticias Telemicro. ¿Qué han investigado? ¿Cómo surgió el caso? ¿Estaban estas personas reunidas en alguna fiesta? ¿Cómo pasó esto? Bueno, en principio cuando fallece la primera persona pensábamos que era un asunto de muerte natural. Después nos llegó la información de que había fallecido otra persona. Lo que entonces nos pone lo que nos pone en alerta y entramos entonces en la fase de de investigar, pero a manera de seguida ahí mismo surgen dos fallecimientos más, incluso tres personas de una misma casa. Eso hizo que entonces pusiéramos la alerta a la regional de salud, pero siguieron personas teniendo los mismos síntomas y entonces hasta este momento tenemos cinco fallecimientos. ¿Cuáles eran los síntomas, alcalde, que estas personas empezaban a sentir? Sí, presentan primero unos vómitos, pierden la visión, mareo, de esfuerzamiento y entonces ya no pueden hablar y entonces finalmente fallecen. ¿sabes dónde fue adquirida esta bebida? Porque es de manera ilegal que se vende. Esa bebida realmente se comercializa aquí en la frontera normalmente, pero desde el lunes para acá esta situación ha creado una catástrofe en este municipio. En este momento hay tres, cuatro personas ingresadas en el hospital regional de San Juan, muy grave, y también hay unas tres personas más ya ingresadas en el hospital de Bánica y como les explicaba anteriormente unos cinco fallecimientos aquí en el municipio. Todo perteneciente al municipio de Pedro Santana. ¿Qué medidas están tomando ustedes para que sabemos que ahora en temporada navideña también es consumida frecuentemente esta bebida? ¿Qué medidas están tomando identificando el lugar donde fue comprado, haciendo investigaciones para que esto no siga sucediendo? Bueno, esta bebida es de fabricación haitiana aquí en esta zona. Estamos dando parte al Ministerio de Defensa para que tome las medidas sobre el trasiego de esta bebida, aquí tomando todos los controles necesarios en la frontera, pero en la parte ya investigativa vimos parte del Ministerio de Salud el día de ayer, se están haciendo las investigaciones en el laboratorio de porciones de Clerén que se ubicaron. de personas que lo tomaron y que dejaron esas porciones en su vivienda y ya la policía también está investigando la parte criminal del hecho, si se podría decir así, ¿verdad? Perfecto, pues muchísimas gracias al alcalde del municipio Pedro Santana Hipólito Valenzuela en Elías Piña, sabemos que estas personas fallecidas, tres miembros de una misma familia, Huila Contreras, Tano Contreras y Juano Contreras, estas personas, hijo, padre y demás, pues perdieron la vida además de otras personas de nacionalidad haitiana, esperamos que siga investigando el hecho y a todos los que nos estén viendo, pues no consumir Clerén hasta tanto se investigue cuál es esa sustancia que tiene que está provocando la muerte de estas personas, mientras tanto ya hoy la policía nacional pues desmanteló una fábrica de licores clandestina ubicada en Los Alcarrizos, por la acción fueron apresadas tres personas y esta fábrica está ubicada en la calle 7 cerca de la carretera Nuevo Camino de esa localidad, fueron incautados 88 tanques 34 galones un tinaco y varios filtros donde se procesaban las bebidas alcohólicas la policía persigue al presunto dueño de la fábrica solo conocido como Nelson pasemos ahora a otro tema y es que el gobierno admitió que no incluyó cientos de médicos en el aumento salarial acordado el año pasado el Ministerio de Salud Pública revisará el listado de los médicos excluidos para aplicar el aumento Francis Zavala tiene el reporte veamos durante cinco horas el gobierno y los médicos debatieron acompañados de tres mediadores lo que ellos definieron como una mala interpretación de los acuerdos firmados en el 2016 es sencillamente una revisión muy seria de los acuerdos que se llegó en el mes de febrero del año pasado hemos trabajado con mucha armonía con diálogo muy franco y hemos avanzado en el encuentro que estuvo encabezado por Monseñor Jesús Castro la Ministra de Salud Pública Altagracia Guzmán Marcelino el presidente del CMD Wilson Roa el gobierno admitió que existen médicos que no fueron beneficiados del aumento de salarios tenemos una lista preliminar de médicos y de analizar este tema sobre la base de los acuerdos que ha habido un tema de interpretación de la lectura hemos identificado un número de 8 puntos de la agenda 5 fueron debatidos y 3 dejados sobre la mesa el primer tema era relacionado con la política salarial que ustedes saben que ha sido quizás el núcleo duro de las discrepancias en ese tema avanzamos bastante y es probable que ya tengamos una solución pero necesitamos buscar información en una reunión que según los participantes se desarrolló en armonía el presidente del gremio médico dice que espera que en el próximo encuentro quede todo definido sobre el incremento de sueldo de los galinos eso es un listado de un levantamiento que el ministerio y el servicio comenzaron a hacer de médicos que no se le aplicó el aumento eso tácitamente es una admisión del incumplimiento del acuerdo entre los puntos a discutir en el tercer encuentro en el 2018 están el fortalecimiento de la atención primaria la ley de seguridad social así como la integración de una comisión para que dé seguimiento a los pactados entre los médicos y el gobierno en este mismo salón el 2 de enero las autoridades del gobierno y del colegio médico dominicano se estarán sentando en la mesa del diálogo para continuar la discusión de los acuerdos firmados en el 2016 en la universidad católica de santo domingo francis avala noticias telemicro bueno señores y el representante del consejo nacional de unidad evangélica Codue Fidel Lorenzo calificó de manipuladores a un grupo de concilios evangélicos que según él quieren desacreditar su gestión al frente de la institución cristiana 15 iglesias evangélicas publicaron en un espacio pagado en un periódico nacional rechazando a Fidel Lorenzo como su representante por sus posiciones públicas ante diversos temas puedo sí decirle que de los que firman ese comunicado cuatro de ellos nunca han sido miembro de Codue por lo tanto es obvio que yo no lo represento ni lo he representado nunca que he hablado he hablado a nombre de la totalidad de la comunidad evangélica del país siempre lo he hecho a nombre de la institución a la que represento y para la cual fui elegido en el 19 Lorenzo aseguró que su gestión culmina en abril de 2018 y que algunas iglesias de las que hicieron el comunicado no pertenecen al Codue recordar que Lorenzo rechazó al pastor nigeriano TV Joshua quien realizó una jornada de sanación masiva en el estadio olímpico la cámara de cuentas defendió este jueves a carta cabal su decisión que invalida el informe de la junta central electoral sobre los equipos adquiridos para el pasado proceso electoral el presidente del organismo Hugo Álvarez dijo que ese organismo se basó en rechazar la forma en que fue elaborado y no el fondo argumentando que un secretario no puede pasar por encima de un presidente hay una jerarquía que nosotros debemos respetar eso en primer lugar en segundo lugar y le voy a poner un ejemplo usted cree que un informe que haga un organismo cuestionando algo con empleado de ese mismo organismo además hay que buscar el código procesal civil para que vea que están descalificados ¿por qué? porque se supone que tiene que ser una persona independiente que haga ese informe ¿entiendes? eso es lo que nosotros no es una cuestión de forma no de fondo el tribunal superior electoral aplazó también para el próximo día 15 de enero a las 10 de la mañana la demanda en nulidad de la asamblea ordinaria del partido reformista social cristiano convocada el pasado 17 de septiembre por el presidente de esa organización política Federico Antunvalle bueno en tanto el tribunal superior electoral aplazó para el próximo día 22 de enero una demanda de nulidad de modificación estatutaria del partido revolucionario dominicano la cual decidió reelegir a Miguel Vargas como presidente del PRD interpuesta por un grupo de dirigentes de esa organización política el dirigente político Guido Gómez Mazara quien funge como abogado de los demandantes aseguró no permitirá que Miguel Vargas se quede con el PRD aplazé el conocimiento de la presente audiencia a los fines de que se produzca una comunicación recíproca de documentos entre las partes de igual forma acumula difiere el pedido de comunicación fronzosa de documentos realizado por la parte demandante para ser fallado en una próxima audiencia que se fijará más adelante el tribunal superior electoral aplazó también para el próximo día 15 de enero a las 6 de la mañana la demanda de nulidad de la asamblea ordinaria del partido reformista social cristiano bueno y en tanto el tribunal superior electoral aplazó para el próximo día 22 de enero en tanto decenas de parceleros de la reforma agraria demandaron hoy que la principal dificultad por la que varias factorías han desaparecido es el corto plazo que otorga el banco agrícola para saldar los préstamos entienden que 6 meses no son suficientes para que un agricultor pueda cosechar y vender una producción y saldar una deuda porque el banco tiene su dinero para apretarlo a 6 meses y lo apretan en especie para favorecer la factoría nosotros necesitamos dinero líquido para poder comprar comercializar nuestro producto entonces estamos proponiendo que se canalicen ese recurso fresco a 5 o 10 años que los productores puedan abrir su empresa y trabajar ellos necesitan al menos 250 millones de pesos para poder recuperarse y continuar sus operaciones o de lo contrario tendrán que cerrar sus puertas como ya lo han hecho 14 agroindustrias bueno y el gobierno prometió hoy que a partir del año 2020 la leche que se sirve en el desayuno escolar a 1.800.000 estudiantes será 100% dominicana Mayra Ogando tiene más detalles en la siguiente historia para esos fines el gobierno a través del Instituto de Bienestar Estudiantil firmó un acuerdo con el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera con el objetivo de dar prioridad a la leche de producción nacional en la merienda escolar para incentivar a los suplidores del desayuno escolar a que suministren leche nativa el gobierno le paga un peso con 50 centavos el litro por encima de la importada implica un desmonte gradual y ese desmonte se expresa en que en estos momentos nosotros pagamos 12% menos del precio a los que no están 100% utilizando leche nacional con respecto a los que utilizan el 100% de leche nacional a quienes le pagamos el precio de la ración a 12 pesos con 55 centavos en cambio aquellos que no utilizan leche nacional nosotros le estamos pagando la ración de leche al precio de 11 pesos con 4 centavos la ración un acuerdo que va de la mano con un programa como el PAE ejemplo en Latinoamérica y también va de la mano con los productores nacionales la cual van a poder incrementar sus ventas de acuerdo a Lina Ville el gobierno invierte 3 mil millones 946 mil pesos anualmente en la leche que sirven en el desayuno escolar en este momento estamos distribuyendo otro 1 millón 800 mil raciones de leches a nuestros alumnos a los estudiantes y si damos leche 3 días a la semana y multiplicamos 1.8 millones por 3 nos va a dar que son alrededor de 5 millones de raciones de leche que distribuimos cada día con la leche también se compromete a asistir a suplidores del programa de alimentación escolar a fin de mantener la calidad y la estabilidad del servicio Mayra Ogando Noticias Telemicro Amigos y hoy en las principales informaciones económicas República Dominicana en los primeros 10 meses de este año ha aumentado considerablemente el recibo de remesas Ana Hinoa nos acompaña amplía estas informaciones Ana buenas tardes Hola muy buenas tardes eso es muy buena noticia para nosotros hoy y también se ve el dinamismo que tenemos hoy ahora mismo en la economía y en Navidad por supuesto esto seguirá aumentando así es y entre Navidad y fiesta y fiesta pues celebramos también tu cumpleaños hay muchísimas gracias bendiciones para ti amén amén estoy feliz de cumpleaños así debe ser señores muy buenas tardes y las remesas familiares aumentaron en los primeros 10 meses del presente año más de 1.460 millones de dólares al recibido en el mismo periodo del pasado año según las estadísticas del Banco Central entre enero y octubre del presente año las remesas enviadas por los dominicanos ausentes ascendieron a más de 4.898.7 millones de dólares mientras que en los mismos meses del año anterior ese monto totalizó 3.492.1 millones de dólares los principales países emisores son Estados Unidos y España donde se envían 73.57% y 13.67% respectivamente las divisas enviadas al país el ministro de relaciones exteriores Miguel Vargas Maldonado afirmó que las exportaciones hacia Haití han disminuido un 20% del año 2015 al 2016 tras pasar de 1.004 millones de dólares a poco más de 832 millones de dólares de acuerdo a cifras presentadas por la dirección general de aduanas pasamos a Puerto Rico y es que el proyecto de reforma fiscal de Estados Unidos aprobado en el día de ayer indignó a las autoridades de Puerto Rico tras considerar que castiga la economía de la isla la iniciativa de la ley aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos contiene un impuesto de 12,5% para los activos intangibles lo que podría afectar a decenas de empresas manufactureras que operan en Puerto Rico las autoridades puertorriqueñas acusaron a algunos legisladores federales de darle la espalda desde que visitaron Puerto Rico tras el paso del huracán y prometieron brindar ayuda ya para finalizar la República Dominicana dejó de percibir 40 millones de pesos por la veda impuesta por Estados Unidos a la entrada de frutas y vegetales de siete provincias del país donde fue detectado un foco de la mosca del Mediterráneo según lo confirmara el presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana Osmar Benítez Benítez dijo además que se logró esta medida luego de que el gobierno invirtiera unos 12 millones de dólares para establecer controles de sanidad que llevaría al país a estar libre de ese insecto Rafaelina indiferentemente a todo independientemente a todo pues que se haya invertido eso y que se haya levantado la veda hay una pérdida para el país claro que sí y cuantiosa entonces vamos a ver si el próximo año pues de alguna manera podemos recuperarnos necesitamos esa recuperación claro que sí gracias Ana y Noah con las informaciones económicas de este jueves no se pierda al regreso les contamos sobre las reacciones generadas por la negativa de los empresarios de RERA a firmar el pacto eléctrico además les presentamos cuantos cadetes se graduaron en San Cristóbal y cuando regresemos de la pausa las últimas informaciones sobre las elecciones que se celebran hoy en Cataluña en Cataluña en Cataluña en Cataluña en Cataluña en Cataluña